¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Ahora mismo estoy sobre la misión que toca hacer el día de hoy porque me acaba de llamar la rubia llamada Amica o algo así. No sé qué es lo que quiera, igual quiere tener la primer cita conmigo o algo parecido, la gran fuga. Ni siquiera olvidé leer la reseña de la misión, pero... ¿Qué hacemos aquí? El bastardo de Dirravelo encerró a mi antigua tripulación. Eran contrabandistas libres y ahora esclavos en las minas. ¿Eran libres? ¿Contigo al mando? ¿Qué no querías una cita? Tenían camas para dormir, comida y grapa para beber. Ahora están en jaulas y los matones de Dirravelo los hacen trabajar hasta reventar. Pues haz algo al respecto. Tranquila, tranquila. Lo haremos, los tres. Uno de los nuestros se fugó. Dice que la seguridad se puede desactivar desde abajo de la prisión. Si lo hacemos, se abrirán las puertas. Suena sencillo, pero ¿eso no hará que los militares maten a tus amigos? A esta gente no. Libéralos y verás de qué hablo. A Rico todo lo que sea destructivo le parece bien. Hasta le vibran las barbas de la felicidad. A Rico cuando algo le gusta. ¿Han visto a los perros que mueven la cola? Así, cuando están felices. Bueno, pues a Rico le vibran las barbas de la alegría, de la felicidad. Y todo lo que sea violencia, para mí está bien. Todo lo que sea violencia para mí está bien. En este juego, pues es que de eso se trata. De eso se trata este juego. Sin violencia, no sería nada. Cada cámara de la prisión está controlada por un sistema de tres interruptores, Rico. Activas dos, y luego el tercero para abrir la puerta de la cámara interior. ¿Ok? ¿Entendido? Ok, aquí... Claro. Buscar y activar. Creo que lo entendí. Buscar y activar. A ver, de este lado hay algo. Protegeremos la entrada de la prisión mientras estás abajo, Rodríguez. ¿Por qué no se baja mi mono? Ahora sí. Estoy de este lado, tengo que bajar. No sé para qué, precisamente. Oye, está muy abajo este sitio, ¿eh? Dice que lo alcance, pero es como una especie de sótano. ¿Cómo se supone que voy a llegar a ese lugar si es una especie de sótano? Debo de encontrar el punto por el cual se entra. Igual es por acá. Sí, es aquí. Por aquí, ya estoy dentro. Ya estoy dentro, señores. Furtivo. Furtivo. Nadie se ha dado cuenta de que yo estoy... Uy, esta arma... Se ve interesante. Podría ser... Podría ser buena. No sé qué tan poderosa sea. Pero nunca la he visto. Podría ser buena. A lo mejor vale la pena probarla. No, 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 no. Creo que esta no es de... De mucha cadencia. Híjole. ¿Dónde quedó la mía? Ahora, el problema es dónde quedó mi arma. Bueno, ya como sea. Con esta me quedo. Supongo que puedo hacerla con todas las... O sea, soy Rico Rodríguez. No importa el arma que yo tenga. Con cualquiera, pónganseme enfrente que se los carga. Rico, es una trampa. Las tropas de Virradelo se acercan. ¿Qué, qué, qué? Ah, o sea que me tendiste una trampa, desgraciada. Esperaba que nos honradas con tu presencia, Rico Rodríguez. Uf, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué carajos voy a hacer? Relájate. Ok. Si es una trampa, entonces lo único que me queda es salir de aquí otra vez. Me lleva. Me lleva. Muere. Muere. ¡Oh, ve qué poder, ve qué poder! Ve nada más que poder. Ve nada más que poder. 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 Oye, es una escopeta esto. Sí, te estoy oyendo, viejito. Bla, bla, bla. Nunca te cansas de tu voz, porque a mí sí me cansas. Oh, está más complicado de atinar con esta. Pero ni modo, me traje esta y me tengo que aguantar. Ahora tú ven para acá, porque me estás molestando con tu francotirador. Ya que tenemos esto, tengo que encontrar otra forma de salir, pero no sé cómo precisamente. No sé precisamente cómo hacerle para salir de aquí. Necesito más munición. Aquí tenemos un botón. ¡Activado! Este es el primero. Este es el primero. ¿De cuántos? ¿Quién sabe? Pero no me queda más que seguir avanzando por este sitio y seguir disparándoles a estos sujetos. A estos sujetos. El otro supongo que, lógicamente, debería estar del otro lado. ¿Sí? Aquí está. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! Tranquilo, jefe. Nada más que escopetota tengo. Ahora. Terminado. ¿Muero? Digo, ¿muero? ¿Por qué dije muero? ¡Muere! ¿Y tú también? Estoy concentradísimo. Estoy concentradísimo porque ya me está palpitando el corazón de que me estoy muriendo. Y estos tipos nada más me están molestando. Ahora tengo que hackear una cosa que está de este lado. Que supongo que es lo que abre la prisión completamente. ¡Muerto! ¡Bien! Nadie se mete con Rico y sus barbas. ¿Abrimos esto? ¡Bipu, bu, bu, bu! Híjole, me va a tirar uno. Justo cuando... Uy, bien, bien, bien. Lo alcancé a librar, ¿eh? Lo alcancé a librar. Hay que pescar a ese con el gancho. A ver si puedo. ¡Tómela! En la cabeza se lo clavé. Ah, no, no se lo clavé. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Yo quería clavárselo en la cabeza. Pero en vista de que no se pudo... ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo salen volando con esta pistola? ¡Bien! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho esta arma! Vamos de este lado. Vamos a soltar ese gancho. Y ahora tengo que alcanzar la puerta de este lado. ¿Entonces no salve a nadie a fin de cuentas? ¿Eso significa que a fin de cuentas no salve a nadie? Me acerco a los prisioneros. Solo unas salas más. Ah, no, sí. Estoy salvando a los prisioneros. No ha sido muy impresionante. Pero si insistes en morir lo antes posible. Bien, lo mismo. Dos interruptores y la terminal. Lo mismo, dos interruptores y una terminal. Bien. Ahí me dio una clave. Me quedo callado porque estoy tratando de escuchar qué es lo que dicen. Híjole, aquí me van a acribillar si no hago algo pronto. Tengo que ponerme a cubierto. Ya se me acabó la munición de la escopeta. Es lo malo del asunto, ¿saben? Es lo malo del asunto. Tú te clavas con aquel y se quedan los dos ahí bien juntitos. Y bien contentos. Y tú mueres, mueres, mueres. ¿Listo? Y ustedes dos muéranse, muéranse. Mientras están ahí acostados, yo me los acribillo. Sí, como carajos no. Ahora necesito esta arma. Es la que me gusta. Y a esta no se le acaba la munición tan fácil. Es la parte buena de la historia. Ahora mueres. Ve, como me gusta. Carajo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Sí, sí, sí me alcanzo a deshacer del francotirador. Bien. Bien. Y ahora tú. Tú. Híjole, tengo otro francotirador justo detrás. Con escopeta y todo. Justo detrás. Y el interruptor está... ¿Dónde están los malditos botones? Aquí está, Rico. No te desesperes. Primer interruptor activado. No te desesperes que aquí está el interruptor. Nada más que primero me tenía que deshacer de estos tipos. Antes de poder activar el interruptor. Híjole, ¿los francotiradores de vidas? Vamos a matar primero a este. Que es el que me está complicando las cosas. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. No me atinas. No me atinas. Listo. Es hice de él. Me pongo a cubierto hasta que se recupere mi vida. Y vamos otra vez. A la batalla. A la batalla. Vamos para acá. Vamos para acá. Híjole, francotirador. Otra vez. Me lleva. Me lleva la que me trago. Me lleva la que me trago. El otro interruptor debe estar de este lado. Ya me aparece en el mapa. Está aquí. Está aquí. Este simplemente lo presiono y ya. Aquí vamos. ¿Quién falta? Ahora la terminada. Uy, aquí hay uno. Aquí hay uno. Ni siquiera lo había visto. Oh, ¿pero qué? A ver, ya. Muere, muere, muere. ¿Se mueve así, Rico? ¿Vieron que de repente se empezó a mover demasiado rápido? No sé qué es lo que le pasa a este juego que de pronto Rico hace cosas que no debe de hacer. Y cada episodio de Just Cause lo comprobamos más y más. Que a Rico de pronto se le ocurre hacer cosas que no debe de hacer. Ah, pero me vas a dejar hackear la computadora, sí o no. Sí, muere, muere, muere. Puros disparos en la entrepierna para que le duela. Ah, que la chistosa. De veras con ustedes, ¿eh? No entienden. No entienden lo que es dejar a la gente trabajar feliz. Hay hombres trabajando. ¿No están viendo? Agarramos munición, munición. Creo que no. Creo que esta no es munición para esta arma. Como sea, ahora sí hackeo. Y listo. Díganme, por favor, que ya son... Adéntrate más en la prisión todavía. Otra habitación más que hay que... Que hay que hackear. Ábrete, sésamo. Y una vez hechas las palabras mágicas, se abre, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y aquí qué? ¿Por qué luchas? ¿Hay algo que intentas demostrarle a esta gente? ¿Pero quién? A mí. ¡Uf! ¡Uf! Aquí sí está más complicado el asunto. Muerto. Uno. Ahora sí nos vamos con cuidado porque aquí tienen una minigón. Y la minigón es peligrosísima, ¿eh? ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les digo? La minigón es bastante peligrosa, así que no hay que permitirlo. Y esto es de la escopeta. ¿Cómo me caen bien gordos? ¿Tú mueres? ¿Mueres? ¡Pero nada! Tómala para que se le quite. Vamos a ver si me puedo deshacer de él con esta. Si con eso no se muere, no sé de qué está hecho el tipo, ¿eh? Si con eso no se murió, entonces no sé de qué hicieron a ese tipo que aguanta tanto... Tanto balazo. ¡Buena! Ya. Adiós. ¿Y tú? ¿Mueres de una vez por todas o qué? Uy, podría recoger esta. Y con esta viviré feliz por toda la eternidad. Vean. ¿Quién me está disparando de este lado? A ver, alguien va a llegar de este lado. Voy a esperar a recuperar mi vida y todo va a salir de maravilla. ¡De maravilla! ¡Adiós! Y creo que ya es todo. Aquí ya es todo. ¡Suelta el arma! Tengo que activar. Uno. Abrir. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Pero, ¿estos de dónde salieron? ¿Justo cuando solté la minigón se les ocurre salir? ¿De veras? A ver, la minigón está de este lado. Así que... La agarramos. Espero que estés viendo, Di Ravelo. Y así. ¡Bien! Bien. A ver, ¿quién se quiere meter conmigo? Ah, pero... ¿Qué onda? ¿Qué onda que no se muere ese tipo? ¿Qué onda que no se muere ese tipo? Cambiamos de arma. Otra vez. Y aquí arriba... Hay otra cosa que debo hacer. No sé qué sea, pero... Aquí hay otro interruptor. Activar. Y si vas a ver en allí... Otras cosas... No tengo granadas, mi hija. Bueno, yo vamos a la antigüita. ¡A la antigüita! Rico, aquí la situación se volvió muy tensa. No es bronca mía. Yo estoy acá ayudándote con lo que me dijiste. ¿Estás viendo que me metiste en una emboscada? Y todavía me sales con tus tonterías, ¿verdad? Muerto. Muerto. ¿Quién me está disparando? Tú. 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 Hay que destruir esos generadores. Y una vez destruidos... Todo va a estar bien. Ahora tengo que subir. Ahora tengo que largarme de aquí ya. De una vez por todas. ¡Vámonos! ¡Uhú! ¡Me lleva! A ver. ¡Okela! Ahora sí. ¡Okela, chiste! A ver. Ya. ¡Listo! Estoy ya afuera. Estoy ya afuera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sí llego, eh! ¡Que sí llego! Tú no cartes victoria de Ravelo. Que yo estoy... Yo estoy a punto de llegar. Y una vez que yo llegué... No la van a contar tus monitos estos. Tus monitos estos no la cuentan. No la cuentan. Espéreme. ¡Oh, mira! Ya salieron los prisioneros a ayudarte. ¡Muerto! ¿Quién más? ¿Quién más? El francotirador es el que... El que está dando problemas. ¡Muerte! ¡Anda! ¡Bájate aquí! Y ahí acribíllenselo si quieren. Y el otro también. Uy, ese ya se lo echaron. ¿Bien? ¿Bien, señores? ¿Quién falta? ¿Vienen de este lado? Ok. Este es el peligroso. ¡Híjole! ¿No tengo munición de veras? ¡Pero qué caracos! ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo munición? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? Ahora sí tengo. Ahora sí tengo munición. ¿Mueres? ¿Mueres? Pues sí. No sé por qué aguanta tanto balazo el rico Rodríguez, pero está bien. Este es mi familia. Será agradable que regresen a casa. Sabía que en el fondo eras sentimental. Sí, díselo a alguien y verás lo sentimental que puedo ser. ¿Ahora sí vas a aceptar salir conmigo o qué? Ahora, ahora sí. Yo creo que con esto ahora sí me merezco una cita, ¿no? Ahora, ve. Se desapareció espontáneamente. Típica mujer, le ayudas, te pide un favor y como te gusta, pues, le ayudas en todo lo que ella quiere y una vez que terminaste, no te conoce, se larga. Odio molestarte, amigo, pero pensé que te interesaría una bomba de Bavarium a punto de salir de la isla. Cualquiera te dirá que es un problemón. Ven a verme cuando tengas un hueco en esa agenda tan apretada. Un misil de Bavarium saliendo de la isla. Ok, un misil de Bavarium saliendo de... Esa no me la esperaba. Una noticia que la deces así tan blandita. Oye, Rico, si te enteraste va a salir un misil de Bavarium de la isla y va a destruir todo Manhattan, ¿tú crees? Si tienes chance vienes, ¿eh? Si no, no hay problema. Si no tienes chance, no te preocupes que no hay problema, que se vaya el misil. Ese Shilton se toma muy... Las cosas muy a la ligera, pero bueno... ¡Uy! Casi me embarro en el pavimento. Como sea, yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo sé que es demasiado corto. Pero bueno, el día de hoy mi intención es subir tres videos. Así que para poderlo hacer necesito hacer este video corto porque ya tengo el tiempo... Demasiado corto para poder editar los otros videos y ponerlos a subir inmediatamente. Así que nada, no se preocupen que trataré de subir otro video de Just Cause lo más pronto posible. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente... De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido robándome este camión. Y nos vemos la próxima. Preno de mano, mirar hacia atrás, ok. ¡Chao! Tengo que robar eso. ¿Verdad? ¿Y eso como para qué? ¿Y eso como para qué lo tengo que robar? Ok. Dice que tengo que robarlo. ¡Acelera, acelera!